hola hola que tal como estan pimpochines sean ustedes bienvenidos aca a otra pimpo ayuda mas ustedes saben de que no he sido tan constante en los vídeos pero cada vez que nosotros lo hacemos lo hacemos con mucho ánimo verán el día de hoy quiero presentarles acá a mi hermana andrea hola hola que tal y acá hoy si tengo dos damas y yo soy medio mariposo entonces mi hermana andrea pues bienvenida carmen este es el primer vídeo en mi canal verdad ahora en katy someta ya salió y ella va a estar saliendo de aquí en adelante con nosotros verdad así que esperamos ahí contar con el apoyo y no sé si andrea le tiene algo para decirle al público o que esperan de lo que vas a dar para el público bueno antes que nada muchas gracias sean bienvenidos a otro vídeo más y la verdad para mí es un gusto estar aquí con ellos y aprender a hacer muchas cosas más es bueno aprender más de lo que uno ya sabe verdad y voy a dar todo de mí dijo que a mí siempre me gusta darlo todo junto al trabajo ala le decimos a la una a la mañana que trabajar a una de ellas está trabajando yo creo que vamos a hacer un vídeo especial de eso también verdad así es del cual los que van a conformar el equipo acá el team nelson y de katy someta verdad y que estoy muy agradecido y justamente la otra vez invité a los patojos allá a un ceviche va y realmente yo me sentía así bien contento pues no todavía no de lo que se perdió cuando fuimos allá a trabajar con los jóvenes especiales lleva el bruno también y entonces yo me sentí feliz porque me acompañaba sinceramente casi ni salimos del carro que ni mucha no yo no tengo nalgas pues ese día no tenía nada si fuimos directamente hasta allá a quiche y después de santa cruz de quiche para una otra vez de regreso de santa cruz de quiche y otra vez de santa cruz a cunez y de cunez para huevetenango y de huevetenango para cunez y de cunez ese mismo día para sacualpa y de sacualpa el otro día a quiche y de quiche para jabalí yo calculo no de veras manejamos los cuatro días y sinceramente yo estoy muy agradecido con las personas quienes se han tomado el tiempo de mandarnos para la gasolina también verdad y sinceramente estoy muchas gracias y pero lo que quiero llegar de que me gusta el equipo de trabajo verdad y así es el día de hoy estamos acá con don ángel que las bendiciones no paran, don ángel, ¿cómo está don ángel? permiso mágel, ¿como está don ángel? permiso mágel, ¿como está los puños le guardan así? ah, ¿y luego ya más animado a ser? si, ya bendecido como le digo porque gracias a dios nos han bendido bendiciones muy grandes, ¿verdad? muy grandes, sí, hay que hacerlos chiquitos, para que quepan en la casa ahí está la marzo, la vamos a ir a visitar, permiso, 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 vamos a ver que está haciendo doña Lore, ¿lo saben pocho? buenas, 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 cuidado, bueno mirenonda, próstata, imagina, esta la manta ya está la manta, la manta y els amantes, sí, la manta porque con cuidado a él pues a veces me atraso como verdad y pues lo dejo ahí sentadito un poquito el pico aquí lo estoy viendo verdad a mí, ¿que calor hace? bastante ¿qué será con el calor de sal? bañarse cada rato y podemos platicar con ustedes si quieren las chicas pueden terminar estas mujeres trabajan en el río nos vamos a lavar en el río nos vamos a lavar ahí está para que nos conocemos un reto ahí está la Katy lavando chicas ¿puedes lavar? si, si no miras como es la ropa de limpio oí ¿pero una vez al mes? no, pero las tienes limpias doña Lorena, ¿hay noticias nuevas o todavía no? dentro de lo que sabes y gracias a Dios surgió una muy importante que era la que nos tenía más preocupada aparte de lo de él me interesa también que se requiere pero pues gracias a Dios que logramos solucionar una pena de que era lo de el cobro que nos estaban haciendo del terreno de acá donde vivimos la pena mía era que así enfermo nos iban a sacar para afuera y no tengo donde irme mayormente con mi esposo así malo entonces gracias a Dios hubo una persona de que gracias a Dios vio porque como a mi me gusta siempre hacer mis ventas de garnachas comida dobladas lo que sea media vez sea para trabajo honrado y sea para el bien de mi familia pues yo le iba a ofrecer garnachas a un a mi familia a mi tío y gracias a Dios siempre para las pastillas antes de que ustedes vinieran y mis amistades nos acobian pero póngale no es igual a que póngale cosas de exámenes y todo que uso más caro todo eso gracias a Dios hizo su negocio y ese dinero lo tomó y nos lo trajo y él mismo personalmente se lo dio a la señora y pagó el terreno le pagaron hoy ya no debe nada ya no debemos gracias a Dios ya salimos con esta pena cuánto era cuánto fue lo que pagó quince mil ochocientos son como son dos mil dólares cabal sí qué ale, qué bendición ustedes sí que son bien bendecidos sí gracias a Dios como les digo Dios sabe que lo que va cayendo es para la medicina de él sus pastillas sus exámenes entonces mi tío vio que a mí me gusta ser una mujer emprendedora verdad que me gusta hacer mis ventas no quedarme en la casa ni nada verdad y mis hijos pues que se ponen también ahí a ayudarme a hacer las ventas mi nena chiquita también ahí verdad y otros sobrinitos que vienen a ayudarnos es verdad y pues mi esposo que se pone a veces ahí pero por lo delicado de que él está pues casi no muy me gusta verdad pero él siempre le gusta estarme apoyando también verdad como se logró pues que mi tío pagara mi familiar verdad pagara la acá lo que se restaba del terreno y ahorita pues gracias a Dios a ustedes muchachos verdad Dios que los bendiga porque hoy sí de que nos han ayudado muchas gracias muchas gracias vengan para acá ya terminamos de lavar pues eso también sí no pero podemos platicar y si se viene muchachos le vamos a dar una buena noticia sí ajá fíjense usted que no que alegría escuchar esto pues de que una persona o sea cercanos a ellos pagó totalmente el terreno estamos hablando de más de 15 mil quetzales y pues qué bendito Dios verdad de que todo lo que está haciendo para esta familia al menos ya no se van a preocupar de que venga la señora y les diga miren ya se terminó el tiempo y ya la calle ajá hablando de buenas noticias acá le damos acá la noticia Don Ángel cómo está y salud pues bien no puede decir que bien ya mejor tiene que decir alegre ajá como les digo gracias a Dios luchando porque todavía vamos pasando procesos que todavía me falta para poder sanar verdad pero ahí sí con la ayuda de Dios si uno tiene que hacer el bebé sale uno aislado sí sí entonces acá estamos muchas y gracias a la persona por el terreno verdad fíjese también una persona de Velasquito para una pareja hermosa de Velasquito saludos todos los que están en Estados Unidos ellos quieren venir aquí dicen quieren venir a conocerlos sí a Don Ángel y a usted aquí lo esperamos humildemente pero ya aquí en los propios eso en mi terreno y en su propio privado gracias a ustedes también para que nos han ayudado y la escritura ya lo tramitaron ya fíjese de que sí pero solo hemos dado 300 quetzales verdad entonces para empezar el trámite verdad y gracias a Dios pues de que ya quedó a nuestro nombre vaya de nosotros y al nombre quien va a estar de los dos y si falta alguno de nosotros a mis hijos familia sí y faltan unos dos a Bruno pues sí pues sí una pareja de Velasquito que ellos quieren que sea anónimo verdad ajá les mandó 100 dólares me dijo a mí que o sea hay yo quiero agradecer mucho la confianza de los suscriptores también verdad y a veces nos dicen Pim Pocho ahí va tanto para tu gas y hay unos que me dicen agarra lo que vos querrás ajá de igual manera esto agarra para gasolina o sea ellos comprenden y sinceramente nosotros no estamos ni cerca de nuestra casa no tenemos ningún caso por el momento un jabalí no o sea siempre salimos yo era una gemela pero ya nadie le mandó ayuda un iguana lo más cerca lo que tenemos es la nueva don Raúl ajá es lo más cerca ni tan cerca ni tan cerca este es la nueva pero está metido en la chisturna ajá don Raúl está lejos está la trocha y no sé qué y a lo que quiero llegar este señor también nos dijo que podíamos tomar la gasolina solo tomamos lo que son 65 quetzales porque vienen dos motos el día de hoy o sea 30 y 30 de gasolina y acá ahí llegamos si solo veniéramos con mi patoja yo solo agarraba los 30 quetzales nada más ajá da igual más con mi patoja o sea tú ajá con mi patoja ahí quieres tú mi hombre no me lo escucho de rarito con mi patoja ajá pues sí hay remesas que a veces manden yo no he tomado ni un solo centavo a veces me lo dicen por teléfono pero a mí se me olvida o sea de tantas personas se me olvida yo ni los tomo hubo un suscriptor que me dijo yo entregué 1500 y me dijo pero yo te dije que 500 eran para ti y me dicen a mí se me olvidó tomó ya lo entregué para mí no le importa ajá pero queremos entregarle el día de hoy 700 quetzales en efectivo y saludos ahí a los de Velasquito aquí los esperamos y ojalá pues en su sueño vayan nos pusieron en armonía y con nosotros ah el otro mes viene aquí los de ay no los conozco no los conozco pero yo escuché su voz ajá una vez que te hablaron sí dije que está triste que no le mandamos un saludo que fuimos allá a la presa de Velasquito ahí fue donde te dije que Velasquito es de Santa pero yo decía que era de la demo porque la salida es para la demo es como jabalí la salida está para la nueva Concepción pero en realidad es de Santa porque Santa hizo sus colonias pero sin calles ¿no? increíble muchach Santa es sus trampas entonces vamos a entregarle acá fíjate esto es a criterio siempre ¿verdad? pero también nos dio la noticia que Don Ángel tiene que hacerse unos exámenes sí y desde luego nosotros somos testigos y nos han mostrado las facturas y ellos no son obligados de entregarnos nada pero si ustedes se dan cuenta Don Ángel ha mejorado mucho y esto es gracias al dinero de los suscriptores que me han mandado ¿verdad? sí espérate yo creo que ellos vieron la operación antes cuando me diste entonces yo quiero que miren su operación ahora como ha avanzado bastante miren ya cerró la parte de aquí ya cerró ya me cosieron porque ya sanó entonces eso va a pegar y ahí lo de arriba todo lo de arriba lo que ya estaba cerrado ya está seco ya está normal casi esto es lo que se le volvió a abrir y ya está seco para esto era la medicina que le habían dejado para esta bolsita que saca un poco de líquido que es eso es como lodo es como una bacteria que está adentro que me detectaron lo que me hicieron ocultar pero ahorita ya no le sale mucho como antes ya no, como antes ya no que bueno para eso necesitan esos exámenes también que se van a hacer soy primera vez en venir pero una operación es gravísima imagínense yo ya tuve a mi hija así con cesárea y incluso la cesárea de un embarazo es pequeño imagínense eso es enorme todo el estómago está limpiando yo le limpiaba yo lo inyectaba yo lo inyectaba yo le limpiaba todo yo no hubiera acudido no porque no sino que yo soy muy curiosa y yo me pongo a ver la cara si hubiera abierto le abre bueno entonces queremos entregarle gracias bueno pues aquí uno tiene la hora 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 y ahí está mejor tres cuatro cinco seis seiscientos y acá en sencillo hay cien quetzales verdad aquí en sencillo le entregamos setecientos setecientos entonces muchas gracias a la pareja igual hubo otra que le mandaron pero todavía no lo hemos sacado ajá no sé si tienen algunas palabras para ellos gracias muy amable y dios que se los multiplique verdad porque así como está él pues verdad aún no puede trabajar verdad y pues ahí sí de que yo he hecho mis ventas verdad y mis hijos que se han ido a trabajar verdad aunque sea cien que le pagan a uno a la semana pues aunque sea para la comidita y sus pastillas porque realmente ya no teníamos ya dinero para eso verdad gracias a todos dios que los bendiga y los multiplique eso igualmente yo quiero agradecerles verdad por esta ayuda que me han mandado y si algún día quieren ver y venir aquí a mi casa pues las puertas están abiertas y aquí los esperamos y que dios los bendiga a su familia donde estén verdad estoy muy feliz de recibir este dinero porque me va a servir para hacer un examen el día de mañana y muy agradecido y que dios los bendiga y también que bendiga a la señora Cassidy y a Nelson y a Moe que también Moe ahora Moe y a la hermana de Nelson que la bendiga que bendiga al canal como él dice y que seguir adelante si es primera vez y por haber visto los días y muy agradecido por todo y que dios me los bendiga eso entonces con esto nos seguimos y nos vemos adiós adiós y